Cuarto Encuentro de Cactus y Suculentas en Ciguatepeque. Acompáñanos y vive esta hermosa experiencia de apreciar y aprender con nosotros. Grandes expositoras que comparten tu misma pasión y amor por la naturaleza. Nos presentan muchos ejemplares de colección. También tendremos una variedad de suculentas y cactus a la venta por mayor y detalle durante el evento. Además, concurso de belleza fuera de lo común, donde se elegirán ganadoras de las diferentes categorías, la muñeca más bella, la suku más linda, el jardín soñado. Y para los amantes de las plantas, un concurso abierto. Así que inscribe tu suculenta más hermosa y participa. Esto es más que un encuentro de cactus y suculentas. Cuarta edición Ciguatepeque. No faltes este 1 y 2 de abril en el predio del antiguo restaurante Padrino frente a Corcil Carretera CA5. El Club de Suculentas de Cigua te invita.